Bien, este es el otro gráfico que yo les mencionaba recién, que si ustedes lo analizan es muy similar al gráfico que habíamos visto con anterioridad, pero acá se agregan algunos conceptos más. Vamos a analizarlo desde lo más exterior hacia lo más interior. Fíjense que los puntos que vamos a analizar son muy parecidos a los que habíamos analizado con anterioridad. En el eje de las X tenemos las temperaturas ambientales y en el cuerpo gráfico tenemos la temperatura interna del cerdo. Fíjense que por debajo de este punto C la temperatura cae abruptamente. Entre el punto C mayúscula y el punto C minúscula la temperatura se mantiene constante. Es esos 39 grados que venimos mencionando. Y por encima del punto C minúscula vuelve a aumentar. Estos dos descensos y aumentos por debajo del punto C mayúscula y por encima del punto C minúscula es lo que llamamos hipotermia o hipertermia. Ya estamos visualizando la muerte, básicamente. Si esto no se revierte con rapidez, el animal puede morir. Por eso es que hablamos de zona de supervivencia. Fíjense arriba, ese cartel amarillo que limita completamente este gráfico. ¿Limita por qué? Limitado por la muerte por frío y limitado por la muerte por calor. El animal ya es incapaz de mantener su temperatura corporal. Ese sistema termorregulador que habíamos hablado y que tiene sus límites, no es infinito, pierde completamente su capacidad de mantener la temperatura. Si nos vamos hacia adentro de la zona de supervivencia, encontramos una zona homeotérmica. ¿Cuál era la zona homeotérmica? La zona dentro de la cual el animal puede mantener su temperatura corporal constante o aproximadamente constante en 39 grados. Y fíjense que la temperatura interna del animal efectivamente se mantiene constante. A su vez, por debajo de esta temperatura interna, tenemos la curva de producción de calor, que si ustedes se fijan, tiene el mismo patrón del gráfico que habíamos visto con anterioridad. Cuando la temperatura ambiental les baja, hacia la izquierda del gráfico, la producción de calor, a medida que nos vamos hacia la derecha del gráfico, va decreciendo. Entre el punto B mayúscula y el punto C minúscula, la producción de calor se mantiene constante y al mínimo. Esta es la zona termoneutral que habíamos mencionado con anterioridad. Por encima, perdón, yo dije recién C minúscula, es B minúscula, por encima de este punto, esta producción de calor comienza a aumentar nuevamente, que es el famoso círculo vicioso que venimos mencionando hasta ahora. A su vez, si queremos complicar un poquito más esto, tenemos una zona de confort, que se llama. Es una zona todavía más pequeña por dentro de la zona termoneutral, mucho más estrecha, son dos temperaturas muy cercanas entre ellas, que es lo que acá está marcado entre A mayúscula y A minúscula, y es donde el cerdo realmente no siente ni calor ni frío, se encuentra en un estado absoluto de confort y de bienestar, no percibe ni calor ni frío. Por encima de estas, digamos, por debajo del punto A mayúscula y por encima del punto A minúscula, todavía estamos dentro de la zona termoneutral y no hay producción de calor para sostener el equilibrio térmico. Pero el cerdo ya comienza o puede comenzar a percibir algunas mínimas situaciones de frío o calor, que prácticamente pasan desapercibidas y que el cerdo las expresa a través de cambios posturales, cambios de comportamiento, piloerección, piloconstricción, son puntos que simplemente le dan la sensación de tener un poquito de frío o un poquito de calor, pero entonces las expresa mediante esas mínimas cambios de actitud o de comportamiento. Ahora, si ya nos vamos por debajo del punto B mayúscula o por encima del punto B minúscula, bueno, no, realmente comienza un destino de energía para producir calor para volver o mantener la temperatura corporal de 39 grados. Fíjense que, independientemente de esto, donde ya estamos teniendo un destino de energía para mantener la temperatura corporal, aún así la temperatura corporal sigue siendo de 39 grados. No nos olvidemos nunca de eso. Si no, no habría un balance, no habría una zona homeotérmica. Dentro de estos puntos, entre el punto C mayúscula y el punto C minúscula, el cerdo es capaz, mediante su sistema termorregulador, de mantener esa temperatura corporal interna constante en 39 grados. Lo que pasa es que esto, por algún lado, le causa un problema. ¿Y qué tiene que ver con la eficiencia? En vez de destinar la energía que está consumiendo a través del alimento a la producción, y a la eficiencia la está destinando a mantener su temperatura corporal constante. Y la verdad que a nosotros, como técnicos, no es lo que más nos interesa. Podemos dejarlo como para algunos puntos extremos, algunos momentos extremos del año, pero no tiene que ser la constante. Porque si no, realmente estamos dando de comer a los animales, nada más que para mantener su temperatura corporal constante. Esto a veces no es tan fácil de interpretar, pero no tengo duda en que van a poder hacerlo. Seguramente haremos algunas consultas sobre esto, algunos foros, algunas discusiones, así que vayan tomando nota de todas aquellas cosas que les han quedado en duda. Este gráfico también es muy similar a lo que venimos analizando, porque realmente analiza exactamente los mismos factores. Pero bueno, se le van agregando algunas cuestiones importantes de analizar. Fíjense que en el eje de las X volvemos a tener las temperaturas ambientales. En el eje de las Y, la producción de calor. Esta línea que se ve, o esta parte gráfico que se ve en azul, y que se distingue del resto de gráfico porque está rayado, esto es ni más ni menos que la producción de calor. Todo lo que está por debajo de esta línea azul, es la producción, o es el calor producido. Mientras que todo lo que está en rayado es lo que, o en realidad el límite de esa zona rayada es la producción máxima de calor, que obviamente va a estar dada por la cantidad de alimento que el cerdo está consumiendo y la categoría, los kilos de ese animal. Por eso acá decimos producción máxima de calor para un cerdo de 50 kilos. Porque en definitiva, o sea, sus restricciones van a ser esas. Fíjense que cuando la temperatura ambiental es baja, la producción de calor es máxima y prácticamente no hay zona rayada. Es decir que todo lo que el cerdo está consumiendo lo está destinando a producir calor. A medida que la temperatura ambiental aumenta, la producción de calor va descendiendo. Fíjense que acá no tiene líneas tan marcadas como en los otros gráficos. Esto es más parecido a la realidad, donde las líneas no son tan matemáticas ni tan geométricas, sino que son más suavizadas. La producción de calor comienza a descender, comienza a tomar importancia la zona rayada, que en definitiva esto es energía destinada a producción. Pero no a producción de calor, a producción de carne, de leche, de fetos, ¿sí? Entre la temperatura crítica inferior y superior, la producción de calor es mínima, se encuentra minimizada y la gran mayoría de lo que el animal está consumiendo está destinado a producir, a producir fetos, a producir leche, a producir carne. Por encima de esa temperatura crítica superior, nuevamente comienza a aumentar la producción de calor y, pero fíjense que es mucho más restringida esta zona, por encima de la temperatura crítica superior, que la que está por debajo de la temperatura crítica inferior. Esto para volver a insistir con lo que habíamos visto con anterioridad, donde decíamos que el cerdo es mucho más flexible a las temperaturas bajas, mucho más, responde con mucha mayor facilidad a las temperaturas bajas y no así a las temperaturas altas, donde la capacidad del cerdo de adaptarse es mucho más restringida. Entonces, en definitivo, todo lo rayado es energía destinada a producir eficientemente, pero no a producir calor, a producir tejidos, carne, leche. Entonces, para resumir un poquito esto, eficiencia de comercio y ganancia de aire de peso. Se dice que temperaturas por encima de la temperatura crítica superior van a reducir el consumo. Lo primero que hace el cerdo cuando tiene calor es dejar de comer. Algunos autores sugieren que el consumo de energía digestible se reduce un 1.7% por cada grado que la temperatura ambiental exceda a la temperatura crítica superior. Entonces, entre la temperatura crítica superior y el límite compatible con la vida, no solo se destina menos energía a producir carne y más energía a tratar de perder calor, sino que además el consumo se restringe, lo que compromete aún más la energía disponible para producir carne. O sea, que sobre que está consumiendo poco, lo poco que está consumiendo lo está destinando a producir calor para poder perderlo. ¿Sí? El famoso círculo vicios. Por debajo de la temperatura crítica inferior, el animal destina una mayor parte de la energía a producir calor y menor parte a la producción de carne. El animal aumenta el consumo, pero destinando cada vez más energía a producir calor, a mantener su temperatura corporal, por lo que la eficiencia de conversión es cada vez menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!